Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones te invitaré al servidor de Discord Pokémon Go Hack se maneja información sobre el juego, también soporte para iOS y para Android también te voy a invitar al servidor de Discord Pokéhook Coordenadas ya que tiene el mejor bot de coordenadas para Pokémon de PvP ahora si entra el video Muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí al canal estamos con otro video sobre Pokémon Go es el tercero del día mi gente, pero bueno, salta actualización estable de lo que sería Pichichar esta versión es mucho más estable, estamos hablando de la 1.23.0 que fue publicada en el servidor de Discord oficial de la aplicación vale, el link va a quedar como siempre aquí en el comentario fijado para que ustedes lo puedan descargar y puedan hacer uso de esta APK estable, ¿listo? recuerden que lo primero que tienen que hacer es desinstalar el Pokémon Go original o alguna u otra versión de Pichichar, ya sea la beta o otra que tengan pues ahí después de eso tenemos que irnos pues a donde la descargaron en mi caso pues obviamente queda aquí en descargas como pueden ver es la versión 1.23.0 vamos a seleccionar y vamos a proceder a instalar lo que sería esta versión ok, una vez instalado la vamos a ejecutar inmediatamente vamos a ver que se va a ejecutar sin ningún tipo de problema ya va a cambiar como tal la versión y según los desarrolladores es una versión más estable, ¿listo? así que la recomiendo muchísimo vamos a ver que nos aparece versión 1.23.0 del 0.211.2 del Pokémon Go de la última versión que ha salido hasta el momento del juego como pueden ver no nos aparece la opción de lo que sería vencer al Team Rocket automático pero como es de paga ustedes tienen que activar una Key para que les aparezca esta opción entonces como siempre voy a hacer uso de la Key que me prestan para poderles mostrar al momento de autenticar ya como pueden ver me aparece en la parte de abajo Beta Instant Beat Team Rocket obviamente la función sigue siendo Beta como digo siempre no abusen de estos métodos activan ya las funciones que a ustedes les parezca mejor toda la cuestión y listo mi gente vamos a loguear como tal lo que es la cuenta vamos a verificar que va a entrar de manera bien no tiene ningún tipo de error como la que estaba presentando la Beta el día de ayer cuando fue desactivada como tal jugador existente va a entrar con cuenta al club de entrenador vale como pueden ver empieza a ingresar sin ningún tipo de problema también depende mucho de su conexión depende de la optimización que tenga el dispositivo ya que como se va a empezar a echar en ese momento está bastante pesado entonces en muchos dispositivos se va a presentar el lag y toda la cuestión no los cierres inesperados y bueno sin embargo pues la idea es que ustedes prueben esta nueva versión estable a ver que tal les va si mejoró compatibilidad si mejoró rendimiento y todo para así mismo ir sabiendo listo voy a darle aquí los permisos voy a esperar a que se ejecute pero como pudieron ver ya se ejecuta la cuenta de manera normal listo entonces vamos a ver si nos aparece el globo del Tingu Rocket para vencerlo automáticamente a ver dónde estará parece que no creo que me tengo que mover de ubicación ok no hubo necesidad ya llego aquí vamos a probar la nueva función vamos a mirar aparece lo que es el Tingu Rocket ok combate y bolsa está llena no importa solamente como por probar seleccionamos este equipo de normal tiramos latios y listo mi gente ganamos automáticamente recuerden que la función va a estar disponible solamente para los que activen su key estándar espero que con esta versión les vaya un poco más estable lo que es el juego y pues utilizan con precaución listo mi gente no abusen de los métodos vuelvo y repito en si lo que se ve en el video mi gente aprovechen esta nueva versión no olviden dejar su like suscribanse activen campanita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!